Si pasas toda la noche dentro, serás uno de los nuestros. Si no, cuando volvamos de las vacaciones, seguirás siendo el pringao del colegio. ¿Te parece un buen sitio para jugar? ¿Te crees que llevas cuatro siglos en los túneles? ¿Esto es Sevilla? ¡Dragones! ¡Es el ave! ¡Suel de ahí! Yo me voy contigo. Tú lo has dicho. Con la puerta se puede viajar en el tiempo. Necesito volver atrás. No pido nada. Solo poder volver al pasado y ser de nuevo. Por eso quiero luchar a tu lado y encontrar la puerta. ¿Ese es Jisaku? Jisaku es tan importante como la llave. En cuanto aparezca, cerrad la ciudad y atrapadlos. ¡Nos rodean! ¡Vamos! ¡Por aquí! Os queden a vosotros, así que yo pondré mi inteligencia y vosotros la fuerza bruta. ¿Alguien se ofende si la ahogo? ¡Nos rodean! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!